Bueno, ya estamos de regreso y como de costumbre, Durán siempre tira ahí su pregunta de bucapié para dejarlos a ustedes en expectativa y que puedan mantenerse fieles a la sintonía. Doctor, Durán dice que hay una estrategia de desacreditar el Ministerio Público. Entiende usted que sí la hay, que es una estrategia buena, mala. ¿Cuál es su valoración? Bueno, es que, vuelvo y te repito, este Ministerio Público se ha pasado dos años buscando pruebas, buscando documentos. Ahora hay que ver en la medida de cohesión, en la documentación que puedan presentar, las pruebas que puedan presentar, los testimonios que puedan presentar, a los fines de ver si es real y efectivamente el Ministerio Público es un Ministerio Público conforme a la Constitución, conforme a la ley orgánica que lo dirige, objetivo e imparcialo, independiente. Que es una conquista del gobierno del presidente Fernández, que hizo la Constitución más avanzada, incluyendo la de Vox. La narrativa de la Constitución del 2010 es mucho más avanzada que la Constitución del 63. No, pero tiene que serlo. Y mucho más avanzada que las constituciones de América Latina. Si tú observas, el texto de la Constitución nuestra es una Constitución muy avanzada. Entonces, ese Ministerio Público, con la imagen que tienen de gente seria, sobre todo quien la encabeza, que inició su carrera ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y ha sido una mujer correcta, bien formada, honesta, y la valoración que tiene es muy fuerte frente al pueblo dominicano. Yo pienso que lo que, reitero, debe hacer los acusados y debe hacer los partidos que estén involucrados en ese hecho, es formar una buena defensa, ver cuál es la acusación que hay, leer bien esa acusación y presentar las pruebas contrarias, para los fines de poder demostrar la inocencia de todos esos imputados. De manera pues que yo pienso que esa es la mejor defensa que se le puede hacer. Doctor, ¿cree usted que estos acontecimientos de esta semana contribuyan a que se fije ya lo que le llaman un frente opositor? Mira, mi partido, desde hace, Fuerza del Pueblo, desde hace ya varios días, sobre todo lo ha hecho público el doctor Rámez Jiménez, vicepresidente y coordinador general, que la única manera de salir de este gobierno y de esta administración es formando una gran alianza, un gran frente opositor con todos los partidos de la oposición. Porque ya el pueblo dominicano no aguanta el hambre que está pasando, aunque él pintó en el Congreso Nacional un país de maravilla, pero el huevo está a 8 pesos, el pollo está a 85 y a 100 pesos. Pero ahorita yo mandé a comprar, ahora temprano, en la mañana de este domingo, a que me fuera a comprar 4 limones y costó 100 pesos. De manera pues que... ¿25 pesos un limón? Sí, un 25 pesos un limón en un colmado. De manera pues que es imposible que el pueblo dominicano, frente al hambre que está pasando, le dé un día más a este gobierno después del 24. Y la esperanza que está formada es alrededor de la figura del presidente Fernández, porque el presidente Fernández es un estadista experimentado y es el mejor preparado y competidor que tenemos en este momento. Yo pienso que esa va a ser la opción que tiene la juventud para evitar tener que irse a los Estados Unidos por vía Guatemala, vía México, o la pena que me dio en días pasados, hace un mes o dos meses, dos jóvenes de menores de edad se montaron en las gomas de un avión y fueron a parar a Colombia, de donde murieron. Y eso a mí me destrozó el alma, porque ver que esos jóvenes de apenas 14 años se montaron desesperados porque no le ven esperanza a esta administración en un avión y fueron a perecer. Se está pasando hambre en la República Dominicana. Pero hambre de la grande. Pero no solamente eso. Pero dice el presidente que ahora se come más pollo. Bueno. Que en los tiempos de antes. Bueno, él porque es un gobierno de élite, es un gobierno de popo, y por esa razón ellos tienen su comida segura. Pero los barrios, Gualegua, Chupita, La Cañita, los guandules, Villa Agrícola, Villa Juana, los barrios de Santiago, los barrios de La Vega, los barrios de San Cristóbal y los barrios de todo el país están pasando muchas necesidades. Y diariamente dicen, no hay circulantes, no hay cuatro en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Y la esperanza que tienen es en manos del presidente Leónel Fernández. El presidente Luis Abinader dice que este ha sido el único gobierno con el programa social más grande de la historia. Bueno, es que la gente no lo ve. Será el programa grande para un grupito, para un grupito de ellos que ellos han abandonado. Porque recuérdate que ellos, ellos como popis que son, abandonaron a esto. ¿Ellos son popis? Sí, son unas élites. ¿Por qué le ponen el mote de popis? Bueno, le montan el mote de popis y se los coloca. Blanquito, popis. No, no es por blanquito, es por la posición económica que tienen. Vos anteriormente decías tutumpote, pequeño vulgués y pobre. Y ahora tú podrías decir clase alta, clase media, pero en términos... Ahora son los popis y los guaguaguá. Y los guaguaguá. Usted, yo creo que usted es popis también. No, 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 ustedes dos son popis. No, 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 no. Ustedes se les notan el porte que tienen, la vestimenta que tienen, la forma que hablan. A un amplio, Ariel. Ustedes están colocados ahí, en esa clasificación. ¿Y usted cómo se considera? Yo... ¿De guaguaguá o popis, doctor? Popis y guaguaguá. Vamos a ponernos en la clase media de a mí. Popis y guaguaguá, vamos a ponernos en mí. Yo, pero a ustedes no, a ustedes yo lo voy a poner en la alta y fuera, porque eso es lo que ustedes revelan en las figuras que ustedes tienen. De manera pues que yo pienso que los días de esta administración están contados con ese gran frente que hará el pueblo dominicano, encabezado por el presidente Fernández, y todos los partidos, incluyendo los compañeros del PLD, que la única opción que tenemos todos en esta tragedia, en este dolor, es unificarnos como buenos amigos, como buenos compañeros, y salir de esta democracia. Hay una hipótesis que están manejando, algunos ciudadanos, me gusta escuchar al pueblo, dice que la salvación del PLD es Lionel Fernández. ¿Usted considera eso? Mira, es la salvación del pueblo dominicano. Lo que yo considero es que frente a la desgracia que está viviendo el pueblo dominicano, han puesto los ojos en el estadista, en la persona que puede salvar el país. Y en ese contexto estarán los partidos minoritarios, los partidos alternativos, y estarán también los partidos mayoritarios, para cada uno, en un gran frente, poder sacar en el 2024, la administración que encabeza el señor Abinader. No ante duda la capacidad y el talento del doctor Lionel Fernández, lo ha demostrado en los gobiernos que hizo en el PLD, y todo el equipo que le acompañó, pero también hay otros actores en el escenario político. Y si el caso es que el PLD como partido, pudiera presentar una mayoría en el certamen, ¿estaría la fuerza del pueblo en disposición de acompañar a Abel Martínez? Llegado el momento, nosotros estaremos en disposición de formar un frente, no importa en la manera que esté. Los hijos de Bosch. Los hijos de Bosch, estaremos ahí encabezando ese frente opositor, atrás, adelante, pero para salir de esta desgracia. Doctor, ¿y cómo anda en el trabajo político de la fuerza del pueblo, en el Distrito Nacional? Andamos, mira, yo estoy hasta sorprendido de la manera que está el partido, incluso, las mediciones que hicimos, que las reveló la dirección política, conjuntamente con la dirección central, entre enero y febrero, teníamos un empate técnico. ¿A qué llamas? ¿De cuántos puntos el empate técnico? Bueno, el empate técnico, revelaron los técnicos, una encuesta seria, fue 38.8, el señor Abinader, y 38.2, el presidente Fernández. Y eso es un empate técnico, pero, lo más importante es, que con respecto a la intención del voto, nosotros íbamos hacia arriba, permanentemente, y la administración de Abinader hacia abajo. Entonces, eso significa, que cuando tú tienes una puntuación, con un empate técnico, y la tendencia es hacia arriba, tu partido, y la figura del presidente, entonces, en estos momentos, nosotros pensamos, que ya no le fuimos arriba. Y vamos a hacer las mediciones, pero otro de los aspectos, que nosotros tenemos, es, que la próxima semana, el presidente Fernández, encabezará, la entrega, de un millón, quinientos mil afiliados. Ya, la fuerza del pueblo tiene eso. Un millón, quinientos mil afiliados, y, transparentado, depurado, no doble, ni triple, como, porque la ley lo prohíbe, tan pronto tú te inscribes en un partido, la última inscripción, es la que vale, sin embargo, hay gente que pudiera estar apareciendo, en el padrón de dos o tres partidos. Nosotros hemos depurado, un trabajo serio, y, la próxima semana, el presidente Fernández, va a encabezar la entrega, ante las autoridades, de la Junta Central Electoral, y, tan pronto entreguemos eso, y ya estamos haciendo, en agosto, volveremos a la Junta Central Electoral, con dos millones de afiliados. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener el 40%, y con 40% ya consolidado, con votos, ya manifestados en ese padrón, y un gran acuerdo, con los partidos minoritarios, pues, en primera vuelta, ganaremos con el 50 más uno, porque, con los partidos minoritarios, podríamos llegar, con un 10 o un 11%, y si nos unimos, con los compañeros del PLD, pues, una pela en primera vuelta, que le vamos a dar. Muchas gracias, doctor, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!